Ahora noticias del Valle del Cauca, dos bebés venezolanos murieron por desnutrición, llegaron con sus familias desde la zona de frontera, pero con una condición de salud muy delicada. La Secretaría de Salud hará operativos para evitar que más niños sigan muriendo. Ingrid Tovar tiene ampliación de esta noticia en el Valle del Cauca. Ingrid, buenas tardes. Felipe, muy buenas tardes. Los casos ocurrieron en dos partes diferentes del departamento, una en el centro del Valle del Cauca, en el municipio de Restrepo, y otra en el occidente, cerca de agua, yendo hacia Buenaventura. Las autoridades dicen que además de que murieron por causas relacionadas con desnutrición, estas bebés, algunas de ellas presentaban maltrato físico, y por eso también están viendo qué hay detrás de la muerte y la desnutrición de estos menores. Lamentablemente, 282 casos se han reportado con niños desnutridos aquí en el Valle del Cauca. Las autoridades ya están en alerta para evitar que más niños pierdan la vida. Cali también tiene dolorosos casos de niños venezolanos que han recorrido con sus familias gran parte del trayecto a pie desde la frontera y que padecen de desnutrición. La Secretaría de Salud del departamento confirmó que dos bebés de dos familias que no superaban el año y medio murieron por esta causa. Una chiquita que llegó al municipio de Restrepo y después es remitida al hospital universitario con condiciones terribles, donde es fácil de observar el maltrato y muere por desnutrición. Y otra chiquita que llegó de Maicao a Dagua es remitida a Cali y muere también por desnutrición. A pesar de haber recibido atención prioritaria, los médicos no pudieron salvarles la vida. Tenemos un número importante de niños en estado nutricional grave. Tengo en este instante una niñita en Roldanillo de tres años y tenemos 282 niños en Cali en condiciones de desnutrición que requieren ser recuperados. La Secretaría de Salud del Valle busca los mecanismos para poder atender a los menores antes que las lesiones sean fatales. Gracias.